...y ahí vienen los equipos para el campo de juego. Tenemos expectativa, tenemos ilusión de ver un buen espectáculo de fútbol. La Copa Argentina se pone caliente, se va angostando en su camino a la final. Busca los 16 mejores equipos y ahí están Ferro y los Andes. Rodrigo Salinas, Barreiro, la pide el Chipi Vera, la pide el Chipi Vera, pero el pibe Benavides estaba ahí para devolver, Lorefice, viene para Olivares. Olivares lo va a encarar a Benavides y sabe con la pelota, el centro, ¡gol de Vera, gol! ¡Gol! 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 De los Andes, minuto 27, Chipi, Chipi, bombón. Ricardo Vera, los Andes 1, Ferro 0. En este segundo tiempo se colocó más atrás, arranca desde más atrás. En el primero se paró por momentos como un extremo, colaborando con el juego de Vera y de Salinas, y después de Soria y de Salinas. Ahora está un poquito más atrasado. ¡Gol! ¡Gol! Salinas, sale el zurdo a jugar, Salinas, Soria por el otro lado, sigue Salinas, viene para Barreiro, buena figura en el Milrayita Barreiro, Lorefice, 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 con Emanuel Martínez, a ver quién llega, llegó Martínez, va Martínez, va Martínez, va Martínez, centro para Salinas, ¡la bajó! ¡Gol! ¡Gol! De los Andes, la bajó Salinas de cabeza, no la pudieron sacar. Abro lateral para Ferro, Vera Vides, la pide Col, la pide Vizcarra, lo vi bien a Vizcarra, ha entrado fresco el chino, pelota al área, salta a Salmerón. ¡Gol! ¡Gol! De Ferro, de Salmerón, pelota para Noriega, pelota para Noriega, ganó posición, ganó posición, jugaba para Soria, el pase era malo, la intención era buena, Frontini va peleando contra Gutiérrez, le queda a Salinas, Salinas que viene para Lorefice, ¡Lorefice! ¡Gol! 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 De los Andes, los dos lo buscaban, lo encontró Emil Rayita, Lorefice con ayuda, rebotó en alguien en el camino, por ahora con este resultado, los Andes, octavos. Menos de un minuto le queda el partido, por eso Frontini va al área, con este lateral, y otro lateral, así vino el empate, la manda Benavides, sale Gagliardo, le quedó a Frontini, ¡Gol! 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 Y el partido se define en penales, señoras y señores, han empatado 3 a 3, Ferro y los Andes, en un partido inolvidable, uno de los más vibrantes de la Copa Argentina, en todas sus ediciones, ¡Salmerón! ¡Gol! 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 Arriba del travesario, arriba del travesario, y si la mete Aragón, Ferro estará en octavos. Aragón, Aragón, Aragón. ¡Gol! ¡Gol! De Ferro, del Verde, Aragón, con suspenso para devolverle algo de toda la gloria pasada, para arrancar un grito que sale de caballito, va por flores, se mete en Villacrespo, escala por todo el corazón de la capital oeste, y están los octavos de final de la Copa Argentina. ¿Qué significa esto para Ferro? Lo empataron agónicamente, lo ganan en los penales. Importante, importante, porque también hemos seguido el partido, un partido muy raro, empatarlo sobre la hora en la última jugada, y bueno, después lo pudimos de finales penales, así que muy contento, y esto es importantísimo como para, y ahora en más, el grupo está muy bien, con ganas, muy metido para pelear por el ascenso, que es el objetivo principal. Viene muy bien en el campeonato, pero imagino que la Copa es importante para ustedes. Siempre sirve para demostrar que es un grupo esto, que hubo rotación y el equipo no lo siente, eso porque estamos todos metidos y esperando la oportunidad para jugar, así que bueno, es muy saludable para el grupo. Aquí están los equipos, aquí aparecen los dos estudiantes, en la cancha Estudiantes de La Plata, y en la cancha Estudiantes de San Luis, para que viva como siempre la Copa Argentina. Hoy tenemos un tema diciendo, va saliendo estudiante, la tiene estudiante, ¿no? Claro, claro, pero usted está preparado, vino preparado, ¿eh? Seguramente, bueno, hay varios, aquí el equipo puntano podemos decir, por ejemplo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y va peinando para atrás Israel Roldán, atención que se viene con todo Felice a buscar la pelota. Está esperando a la altura del punto penal, el envío que viene, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Felice! ¡Gol! 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 La pelota va a llegar para que domine García, el centro que viene al área y va a buscar Sarmiento. La pelota gana Retegui, va Sarmiento. La bajó muy bien el remate, a la arco. ¡Gol! 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 De Estudiantes de La Plata, y entró el pibes Sarmiento y la acomodó enseguida, La puso abajo para que empate Esteves el partido El envío termina llegando con Jara Va a quedar la pelota para Junque Está pidiendo el balón García Atenía Gómez, viene para Eduard López Este es Eduard López Pasó muy bien Gabetito Sosa La deja justo para el centro Retegui ¡Gol! De Estudiantes de La Plata Se le dio a Retegui La pelota va a llegar para Cuello Se viene Cuello Este es Cuello marcado por López La descarga para Rodríguez Va Santiago Alar ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de San Luis En el final del partido En tiempo de descuento En Carocuello Y Santiago Rodríguez Ingresado en el segundo tiempo Midió, le pegó y entró Dos a dos el partido Y se vienen los penales En la cancha de Arsenal Los dos estudiantes El primero para el de La Plata ¡Junque! ¡Gol! Se va moviendo a Dújar ¡Más Jiménez! ¡Gol! De Estudiantes de San Luis 1 a 1 Le pegó muy bien Jiménez Cortita carrera de Esteves La orden de Pastrán ¡Gol! Esteves ¡Gol! De Estudiantes de La Plata Esteves Dos a uno La chance de Cuello Ahí va Cuello ¡Niviado! Se va por arriba el travesario Y ganando Estudiantes de La Plata Dos a uno Con ustedes Retegui Pegó en el palo Le va a pegar Echari Buscando el empate Estudiantes de San Luis Echari Desviado de nuevo Y la ventaja Sigue siendo Para Estudiantes de La Plata Siempre para López López ¡Gol! De Estudiantes López Eduard López 3 a 1 La orden del árbitro Rodrígue ¡Gol! De Estudiantes de San Luis García ¡Gol! 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 De Estudiantes de La Plata Que se acaba de clasificar A los cuartos de final De la Copa Argentina Estudiantes de La Plata Bueno Nahuel Gran definición para el empate Después tocó convertir En dos penales Y Estudiantes vuelve A los cuartos de la Copa Argentina Sí, sí La verdad que necesitábamos Pasar esta llave Sabíamos que iba a ser Muy complicada Estos equipos Son muy difíciles No te regalan nada Y bueno Al final nos empataron Pero bueno Por suerte Pongo a pasar Que era lo más importante En lo personal Que representa el gol Me imagino la confianza Porque encima Entraste en el segundo tiempo ¿Y qué crees que tiene Este estudiante Para pelear hasta el final La Copa Argentina? No, no Lo más importante Es que el gol Sirvió para el equipo Compate Siempre lo más importante Es el equipo Tenemos que jugar Todas las partidas Como si fuera el último Son a matar A un montón de llaves Y tenemos que tomarlo así Aquí en Córdoba Juega en Godoy Cruz Y central La pelota que va a la izquierda La mete el Paul Fernández Le busca para el morro Atención Que quedó mal parado Tobio le queda al morro Tobio le tira una patada Atrás Increíble error De Tobio Roja Roja señoras y señores Qué bravo que es García La jugó el morro Santiago García Uruguayo la tiró Para Paul Fernández Va cerrando Como puede Camacho Se había ido No Le pega al morro Gol Gol Del toma Gol De Godoy Cruz Que picante Qué bravo que es el morro Le pegó Adelantó el chileno Enganchó para afuera Sigue para Os Metió el centro Y esto Rubén aquí El penal 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 Y esto es penal Va con el penal Por el empate A Marco Rubén Atajó Buriá Atención Vino el centro De Fernández Es el chileno Gol 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 De Godoy Cruz 2-0 Ganaga de Cruz Que espera Invocar una contra Ahí está Tocando de espaldas Buscando Camacho Se mete el pachi Acompaña a Parot Sigue Parot La metió adentro De pecho Camacho Carrizo Camacho Con Zurda Gol Estás en partido Caralla Gol De central Washington Camacho Se redime Después del error En el primer gol De Zurda Ahí adentro Y está Rodríguez Dudó La quiere Paul Falta Falta Y de tarjeta Y roja Señoras y señores Ahora 10 contra 10 Van a jugar Se le fue La pierna Paul Fernández Sobre Mauricio Martínez Se está metiendo A trago de Cruz El morro Raspartez Gana Ortiz El bien de la tribuna Y el toque de Camacho Y va Loncho Y va Ferrare Sacó Galeano La buscaba Carrizo La quiere el pachi Aguanta Carrizo Tocó para Camacho Samperica Espera Calina Penata para el pachi Está el empate Carrizo la pinchó Gol 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 Y 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 gol De central El pachi Lo grita con Alvivida Vos también En la tribuna Esta Sanpedre Central lo puede ganar En esta Lo perdía Dos a cero Va Pachi Y el centro ¡Sanpedre gol! Gol Gol Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol Y gol Gol De central Sanpedre Sanpedre Gritalo Toda la vida Canalla Sanpedre Por atrás A los 43 minutos Después de perder Dos a cero Central Siempre tiene Una página más Por escribir Un capítulo más En esta Copa Argentina Así es para no creer Es para quedarse ahogado Partidazo Les digo De los mejores Del fútbol argentino En los últimos tiempos Ha pasado de todo Ganó central Ha ganado central El grito loco De Ferrari El abrazo de Paolo El cheque Para el Canalla Que otra vez Como les decía Ha escrito Una nueva página Diría Hasta gloriosa Entraste en un momento Complicado Y podiste Convertir El gol de triunfo Sí Contento Por el triunfo Más que nada Y bueno Ojalá que Esto sirva Para levantar cabeza ¿Cómo fue la charla De entre tiempos? Imagino Una motivación Muy importante Poder dar Dar vuelta Este partido Como todo se imaginaba Una charla dura En el triunfo Entre tiempos Marcada Atención Atención Miren Vegetti Por adentro El centro Para Vegetti Navajaro Sería de Valle Gol 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 Es de gimnasia A los dos minutos Sí Sí a los dos minutos Lo hizo Ibáñez Señores Una desatención Una mala salida De San Lorenzo Llega el lomo En salta Lich Es buena la pelota Atención Viene Chirola Viene por adentro Ibáñez Vegetti Va Carrera Gol Gol De gimnasia A ver Que hace Caute Caute Lucho La metió para Díaz Por adentro Quile Vergencio Atención Centro para Vergencio Tiene el descuento Vergencio La bajó Gol Gol Blanco Gol De San Lorenzo Señores Del ciclón Que descuenta Cuando viene el centro Él gira hacia afuera No hacia adentro Para terminar de empujar Y generar el descuento De Blanco O de Coronel En contra Velozzi La va a meter en el área Atención Señores Va Fernando Va Velozzi Centro El penuel Palo Es malo El centro Segunda oportunidad Para Velozzi Centro de Velozzi Pasado Gol Gol Díaz Gol De San Lorenzo Señores Con esfuerzo Se sostiene en el aire Cambia la trayectoria La pone arriba En el ángulo izquierdo Y viene Celuti Por adentro Y va Vergencio Y va Celuti Vantana Afuera Coronel Estaba amonestado Si señor Dos amarillas son rojas Afuera Le mueve la pelota Lo cruza Estaba amonestado Segunda amarilla Con diez A defender ahora Gimnasia Señoras y señores Señoras y señores No hay tiempo Para más Aquí en Salta Vamos a los penales Van Celery La orden de Pintana Van Celery Arias Arias Atajó el arquero De Gimnasia Cara a cara Con Torrico Toma carrera Litch Le va a pegar Litch Litch Gol De Gimnasia Lo hizo su capitán Lo hizo Litch Recto Va Benusti Benusti Y Arias Va Fernando Va Benusti Gol ¡Gol de San Lorenzo! ¡Va Lobos Lobos! ¡De Gimnasia! ¡Abajo! ¡Imposible para Torrico! ¡Cauteruccio lo mira fijo! ¡Cauteruccio! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Va Carrera! ¡Cara a cara con Torrico! ¡Carrera! ¡Gol de Gimnasia! ¡Sabía que iba a ir! ¡Obligado a hacerlo! ¡Si lo taparía, se termina! ¡Caruso! ¡El de San Lorenzo! ¡Lo hizo Caruso! ¡Un 3 a 2! ¡Si lo hace, se termina Guanene! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡No hizo Guanene! ¡Gol de Gimnasia! ¡Gana por definición de penales! ¡4 a 2 señores! ¡Pasó el Lobo! Gimnasia es semifinalista de la Copa Argentina Bueno Manuel, imagino una alegría muy importante Surgiste en las inferiores de un club que por primera vez está en semifinal de la Copa Argentina Sí, la verdad que lo veníamos soñando hace tiempo Era nuestra ilusión y la verdad que conseguirlo es un sueño Se tocó patear el último penal, agarrar la pelota en ese momento tan caliente Imagino que no debe ser fácil No, la verdad que costó, costó los nervios, la presión Pero bueno, por suerte convertí y pasamos Eso es lo importante ¿Cuál es la clave de este gimnasio que va por más en la Copa Argentina? Yo creo que somos un grupo muy unido que tiene las ideas claras Y que va a dejar la vida para conseguir esta Copa Señoras, señores A continuación, a vivir, sentir y disfrutar la fiesta del fútbol En esta noche de fútbol de Copa Argentina Aparece en la luz, aparece en boca Aquí están los equipos Lo va a pegar Alejandro Silva, finalmente el surdazo de Maxi Velázquez Hay un desvío en Bragueri ¡Gol! ¡Román Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! ¡Román Martínez! ¡Qué bien anticipó el primer palo Bragueri! Le desvió la trayectoria, la defensa de Boca Hay tiro libre para Boca en la zona La pide Carlos Tevez Ya la juega rápido Cortita Tevez, este sin Saurralde a continuación El que domina la pelota para Boca Centurión Centurión con Tevez Tiene el empate Tevez, 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 Tevez ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Tevez, 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 Tevez ¡Sí, Carlos Tevez! ¡No te vayas, Tevez! Se quiere poner ventaja otra vez el conjunto De Abilón, allí va Velázquez de derecho Silva Viene el centro pasado Bragueri ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz! Diego Bragueri A balón detenido El gol es de Bragueri E insiste el Surdito, insiste el 10, insiste Miguel Almirón con todo bajo Pablo Pérez Pavón Recibiendo esa pelota de Perú Sigue Pavón, va Pavón Espera Benedetto, pico Pavón Miren el centro, viene Benedetto ¡Tevez, gol! ¡Tevez, gol! ¡Tevez, gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Tevez, gol! ¡Tevez, gol! ¡Tevez, gol! Era todo de Pavón Le metió de taco como el domingo Frente a Quilmes Benedetto Se la lleva por delante Cuarto de final Aguanten, corazones Aguanten ¡Román Martínez! ¡Pero qué categoría! ¡Gol de la luz! ¡Román Martínez la picó! ¡Así va Tevez por el empate! ¡Tevez! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Carlos Tevez! ¡Así va! ¡Pasquini de zurda! ¡Atacó! ¡Atacó el arquero Sara! ¡Así va Pavón! ¡Boca! ¡Pavón! ¡Boca 2! ¡Lanus 1 en penales! ¡Ya Ropasquini! ¡Así obligado va Braguini! ¡Así va Braguini! ¡Sara! 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 ¡Otra vez a la izquierda! ¡Guiservo Sara! Complicado queda la luz ¡Benedetto! ¡Al Boca! ¡Benedetto! En los penales Boca 3 ¡Lanus 1! ¡Arcone! ¡Ya los de Boca corrían para festejar! ¡La tocó el arquero Sara! ¡Entró con suspenso! ¡Vive el granate todavía! ¡Así va Barsini! ¡Barsini! 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 ¡Gol! ¡Boca! ¡Santiago Barsini con categoría oriental! ¡Arquero un costado! ¡La pelota al otro! ¡Y Boca derecho! ¡A los cuartos de final de la Copa Argentina! ¡Sueña Boca con jugar la próxima edición de la Copa Libertador de América! ¡Eliminado queda la luz! ¡En los 90! ¡En los 90 fue 2 a 2! ¡En los penales! ¡En los penales! ¡Boca 4! ¡Lanus 2! ¡Barsini el héroe junto con Sara! ¡Boca se mete en los cuartos de final de la Copa Argentina! ¿Significa esto? ¡Atajar dos finales! ¡Poner a Boca en una nueva ronda de la Copa! ¡Lindo! Un partido muy difícil que se nos había complicado desde el principio y bueno, levantamos en el segundo tiempo dos veces y bueno, después en los penales tuvimos muy acertados y por suerte nos llevamos al partido. Es una gran forma de meterte a la gente en el bolsillo esto. Es importante para que el equipo reciba un mimo todo. La verdad que estando dos veces abajo, haberlo empatado, fue un esfuerzo de todos. ¡Poner a Boca en una nueva ronda de la Copa Argentina!